Porque tu amor me quiere Me quiere, sí, pero de qué manera Yo comprendo tu amor, no lo comprendo Quieres me entregar la vida entera A quien me vengas, pero se le está queriendo Me quiere, sí, pero de qué manera Llega un amor que me abre sangre Porque a mi corazón me aportes Quiero mi cuerpo, no pagues con tu vida Sí, pero no, no que no Dices que me quieres, pero no, que no, que no Dices que me quieres, pero no, que no, que no Que tu amor me hiera Sí, pero no, no que no Dices que me quieres, pero no, que no, que no Dices que me quieres, pero no, que no, que no Sí, pero no, que no, que no Sí, pero no, que no, que no No me vengas con ruedas, mujer Sí, pero no, que no, que no Te has herido demasiado Sí, pero no, que no, que no Tu decisión me tiene eso Dices que me quieres, pero no Me quieres en tu modo Sí, pero no, que no Dices que me quieres, pero no Así no, así no No me quiero, no Dices que me quieres, pero no Tú lo que quieres, jugar con mi corazón Dices que me quieres, pero no Dime, dame, dame un poquito de tu amor Me estás matando, mi amor Dices que me quieres, pero no Dime, dame un poquito de tu amor Eso no tiene, pero Dices que me quieres, pero no Sí, pero no, sí, pero no Que esto siempre es amor Dices que me quieres, wilde ¡Gracias! Gracias por ver el video.